Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y todas. Es un honor para mí representar en este debate y desde esta tribuna a mi grupo parlamentario. Muchas gracias, señora defensora del pueblo, por su comparecencia hoy ante esta Cámara. Es su obligación, pero actualmente no todas las instituciones cumplen sus obligaciones ante la Asamblea que representa la soberanía popular. Así que muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitar a la institución, al personal adjunto y al personal técnico por el magnífico contenido de su informe. Hay un excelente trabajo detrás y también por el portal de transparencia que se pone al día y por su renovación. En nombre del grupo parlamentario Podemos, en Comú Podem, en Marea, manifestar nuestro gran respeto por la institución, porque el pueblo al que aquí representamos necesita mucha defensa. Los derechos fundamentales son la esencia de la democracia. Democracia no son las instituciones que pueden desdibujarse incluso dentro del marco constitucional. Sabemos que pueden existir regímenes más o menos autoritarios con separación de poderes y mayor o menor control efectivo entre ellos. Pero no hay democracia sin derechos fundamentales. La gente en la calle lo dijo alto y claro. Lo llaman democracia y no lo es. Lo llaman democracia y no lo es porque tenemos y hemos tenido unas instituciones que no cumplían con su propio derecho. Es gravísimo, pero es así. Porque albergaban una altísima cuota de ilegalidad y de inmoralidad en su interior. Porque conviven con toda naturalidad con la corrupción. Se alimentan de ella y lo que es peor, ni siquiera reaccionan cuando emerge. Por las cañerías de la corrupción, no solo se nos escapan o se nos sitúan offshore, en Panamá, en Bahamas, en Suiza o en Andorra, los medios materiales con los que debíamos estar construyendo y manteniendo el Estado social de derecho que consagra nuestra Constitución. Es que por esas cloacas también se nos corrompen los derechos fundamentales. Cuando un partido político pasa de ser un cauce natural de participación democrática a constituirse ni un difusor de las ilegalidades del sistema, nuestra obligación es recuperar y potenciar las instituciones de control, rehabilitar políticamente las instituciones para que sean funcionales a la democracia. Y entre estas instituciones incluimos la del defensor del pueblo. Por eso, por respeto, no nos queremos limitar a un acto protocolario. Por eso, tenemos sugerencias y críticas nacidas del respeto y de la voluntad de empoderamiento y de rehabilitación de las instituciones. Antes de entrar en las tres materias que vamos a tratar más, el asilo, la infancia y la violencia machista, hay una materia novedosa de gran interés por ser nuevo su marco legal que queremos que la gente conozca o al menos que sepa que nos importa. Y es lo que cuentan de los registros civiles tras la encomienda de gestión realizada a los registradores de la propiedad en materia de nacionalidad. Todos sabemos y todas que cuando se disminuye el presupuesto en turno de oficio se afecta al derecho de defensa. Igual cuando se habla de retrasos y se asumen los retrasos en la Administración de Justicia por falta de medios, cuando se permite que el Gobierno no atienda a las víctimas de la querella argentina, de la memoria histórica, se atenta contra la dignidad del pueblo, pues también se pierden derechos. Cuando hablamos de registro civil y nos cuentan que tras varias decisiones erráticas hay una escena surrealista de cientos de cajas abandonadas y se enumeraran los bajos del Ministerio de Justicia. Esperando a ser digitalizadas primero por unos grandes almacenes y después por los registradores de la propiedad. Ahora se nos dice en el informe que hay cientos de miles, cientos de miles de expedientes de nacionalidad pendientes. Detrás de los expedientes hay gente. Hay familias enteras que caen en la irregularidad administrativa y pierden muchos de sus derechos, porque si se quedan sin trabajo ven caducar sus tarjetas de residencia legal, aunque lleven diez años en España. Porque se nos habla de citas para 2019 y porque hay una tramitación entre la solicitud y la resolución que oscila entre dos y diez años. Esto es un escándalo. Estos son más trabas a los migrantes cuando ya se encuentran dentro. Desde luego, quienes tomaron estas decisiones podrían estar pensando en ellos mismos o en algún registrador de la propiedad, pero no en la gente. En el área de inmigración, la verdad es que la institución realiza un gran trabajo. Proporcionalmente, las visitas a los CIES y a los CETIS y a otros centros son más que las visitas, entendemos, a los centros penitenciarios. En materia de prisiones, haría falta algo más. De entrada, admitir la realidad para poder cambiarla, no negarla. Negarla no es un buen comienzo. En materia de asilo y refugio, yo creo que sí que hay que felicitar al defensor del pueblo por su labor de denuncia de vulneración de derechos fundamentales en frontera sur. Pero la denuncia no basta. Le agradecemos, de verdad, su visita a la OAR, a la Oficina de Asilo y Refugio de Benienzar, en Melilla. Gracias. Pero se te cae el alma a los pies, como madre y como ser humano, al ver que se nos describe cómo los niños tienen insuficiente manutención en una Administración española, insuficiente manutención solo paliada en parte por el voluntarismo de la personal de la Policía y de la Guardia Civil, que pese a sus condiciones laborales y sus quejas razonables, están paliando esta situación. Pero se nos habla de niños que o están solos o están oyendo y, por tanto, reviviendo el horror del relato de sus progenitores que solicitan refugio. Es inhumano que esto esté pasando en una oficina española. Compartimos su diagnóstico de falta de previsión de la Administración para afrontar esta realidad, pero no podemos compartir su decisión de no interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 4.2015, que llamaron de seguridad ciudadana, y su consiguiente reforma de la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, de la 4.2000, en lo que se ha dado en llamar devoluciones en caliente, limitándose a recomendaciones que han sido rechazadas por el Ministerio del Interior y por la Secretaría General de Inmigraciones. El control de flujos migratorios, señoras y señores, nunca puede conllevar renunciar a los derechos humanos, ni a nuestras obligaciones internacionales, ni en frontera, ni en los CIEs, ni en los vuelos de deportación, ni directa ni indirectamente a través de terceros países que no son seguros para los derechos humanos, como Marruecos y Turquía. El maltrato a las personas refugiadas en frontera, su deportación colectiva, son imágenes que nos retrotraen a lo peor de nuestra historia, que no solo golpean, no se crean de forma brutal las vidas de las personas refugiadas, golpean nuestra dignidad, como Europa, como España y como demócratas. Los territorios de no derecho, una sola excepción que ya es masiva al Estado de Derecho, nos confronta con nuestra mayor vergüenza. Sentimos vergüenza de la Unión Europea. Los derechos humanos deben defenderse precisamente allí, donde son más vulnerables y donde son negados. Y, por último, hay dos materias que echamos de menos como epígrafes propios en el informe, que creemos que lo merecen. La primera, la infancia. No hay un tratamiento específico, sino en cada tema, en migraciones, en educación, en justicia de menores. Creemos que esta decisión de trabajo invisibiliza a la infancia. Incluso sugerimos que no se hable de menores, que es una palabra que tiene una cierta connotación peyorativa y contribuye a empequeñecer sus problemas. Hablemos de infancia, de niños y niñas. Echamos en falta, ya se lo han dicho, un análisis del impacto de la crisis de la pobreza infantil que existe, aunque no se escriba. Se admite con naturalidad incluso que en cierta aquiescencia la reducción presupuestaria de los gastos de educación y la reducción de ayuda a familias para afrontarlos. Pero esto no son desgracias del destino. Son decisiones políticas. Y ahí la acción política demuestra sus prioridades. Con toda crudeza demuestra sus inhumanas prioridades. La gratuidad de la enseñanza no puede limitarse a la escolarización en sí. Cuando se necesita, tiene que incluir comedor, transporte, libros de texto, material escolar y deportivo. No podemos convertir a nuestros niños y niñas más vulnerables en pequeños héroes. No podemos asumir que para los más pobres estudiar vuelva a ser un acto de rebeldía, un acto de superación de la desigualdad de oportunidades. Usted dijo en la comisión que de pobreza infantil había un buen informe de Cáritas. Pero Cáritas ni es alto comisionado del Congreso y Senado ni tiene función de control de la Administración. Y no se trata de caridad. Se trata de justicia. Y por último, pero también con la mayor carencia que detectamos en su informe, queremos destacar el tratamiento parcial y limitado de la violencia de género. Este país, señorías, tiene un grave problema estructural de violencias machistas. No podemos compartir las alabanzas de otros grupos a su informe cuando ni siquiera merece un epígrafe específico. Su tratamiento dentro de la Administración de Justicia nos permite examinar denuncias, protocolos de valoración de riesgo que conocemos bien, órdenes de protección, sentencias de las víctimas de malos tratos. Pero el problema no es de justicia solo. El problema es integral y su examen también debería serlo. No hablemos solo de mujeres muertas. Son muchas más las que están vivas si es que se puede llamar vida, sometidas al terror de sus propios hogares. Tanto mujeres como niñas, devastadas no solo por malos tratos físicos y psíquicos, también por todos los delitos sexuales y de otra índole incluidos en el convenio de Estambul que España ha firmado. Nuestra crítica es firme pero constructiva porque entre todos y todas debemos construir una sociedad libre de violencias machistas. La discriminación contra las mujeres en los muy diversos ámbitos, grandes ámbitos en los que se produce por el mero hecho de ser mujeres, profundiza la desigualdad estructural y agudiza el problema de violencia de género. Hablemos ya de violencias machistas, en plural, con todas sus formas. Examinemos los efectos de la reducción cruel de los recursos institucionales de protección de las víctimas, sus hijos e hijas y las medidas de prevención, incluida la educación para una ciudadanía en igualdad. No se puede reducir drásticamente en materia de educación y prevención para después, cuando una mujer es asesinada, mostrar cada semana nuestra repulsa por las víctimas de violencia machista y enviar condolencias a las familias sin asumir también nuestra propia responsabilidad institucional. De unos, ¿qué duda cabe? Mayor que la de otros. Ya dijo el Tribunal Constitucional en una sentencia, que no recuerdo muy bien, algo así como que quien golpea, te golpea más fuerte, te hace más daño, si cuenta con el apoyo del grupo hegemónico, con el apoyo de la sociedad. Las mujeres están denunciando menos. Los jóvenes asumen naturalmente comportamientos de violencia sobre la mujer que son inaceptables. Miles de niños y niñas conviven diariamente con el maltrato en sus casas. Porque esta lacra no solo es grande, como dice todo el mundo, es profunda, como profundas son las raíces del machismo en nuestra sociedad. Porque nos queremos vivas. Hay que ser conscientes de que en parte esas vidas están en nuestras manos. Muchas gracias.